Hay algo que te tengo que decir. ¿Ustedes dos? Ah, no, 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 no pasa nada. No, no pasa nada contigo. Con él no pasa nada. Acá pasa todo. Exacto, sí, no pasa nada contigo, flaco. No pasa nada conmigo. Sí, sí, sí. Mañana mismo, Diego, voy con el anillo. Che. Cuñadito. Cuñado. Muy bien. Bernie. Necesito que me pidas la mano. ¿Ah? ¿Así nomás? ¿Sin anestesia? Es un favor, es de biomorte. Una emergencia. ¿Atraca, sobrino? Sí, joder, mírate en el espejo. Es lo mejor que vas a conseguir. ¿Eres sopa o qué? Mira, la muchacha tan simpática y tú te has de rogar. Vente al tú que yo te pago esa carrera, pero por favor, tienes que venir ya. Ya, ya, ya. Tranqui, tranqui, ya. Ya voy, ya voy. El día de hoy vengo a pedirte formalmente que le hagas el hombre. Maca, maca, ante los ojos de Dios, te pido que te cases conmigo. ¿Qué cosa? Me tomo de sorpresa, no te esperaba. Sí, mi amor. ¿Atracas o no tracas? ¿Cómo que atracas? Fuera de aquí, marginal. ¿Cómo?